Muy bien Muy bien Carga, carga, carga Falta que lo pierda el Tupac Allá está, mira Allá, allá Tupac, allá, allá Tráelo Muy bien, acá Muy bien Ven acá No muerda, Tupac No muerda Quieto, quieto Quieto Muy bien Quieto ahí Más cerca, más cerca Ya Otro Tráelo, Tupac Muy bien, Tupac Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 Tupac Muy bien Muy bien, Cholo Muy bien Se pasó Arriba Acá, Tupac Acá Tupac Tupac Allá Mírame Allá Allá, abajo Vaya, vaya, vaya Muy bien, muy bien Coge Coge, 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 coge Coge Muy bien Acá Muy bien, muy bien Muy bien Acá Muy bien, Tupac Muy bien Muy bien Muy bien Coge Coge Ven acá Ya Quieto Sentado Muy bien Ahí, quieto ahí Quieto, quieto Muy bien Tupac 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 Tupac